¡Es ordinario! ¡La Champions! ¡Es ordinario! 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 ¡ikan cuidado con tus manos! El mundo imagino! Él no se molesta cuando te equivocas siempre y cuando trates de hacer las cosas de manera correcta Hay una foto en donde Pet tiene su brazo alrededor de él y como padre que alguien haga eso por tu hijo te muestra el cariño que le tiene y eso es grandioso Él siempre quiere lo mejor para ti, y si nota que tienes potencial, no quiere que se desperdicie, así que te empuja para que des tu mejor versión. Pep confió en Rico e hizo que el chico debutara como sustituto en la victoria de 5-0 contra el Copenhague. Luego, para la jornada 6, Rico tuvo la oportunidad de arrancar en el 11 titular. Como lateral no crees que vas a anotar muchas veces, pero la oportunidad llegó para mí y afortunadamente conseguí el gol. No voy a decir que soy un gran anotador, pero digamos que soy decente de frente a portería. Luego del partido es cuando afloran todas las emociones. ¿Por qué hablas con tus amigos? Hablé con mi mamá y, por supuesto, con mi papá. Qué momento para él. Qué gol, ¿verdad? Es un jugador fantástico. Es muy interesante. Tiene una capacidad individual y es muy inteligente. Entiende todo. Yo estaba llorando. No lo podía creer. Realmente, ¿el balón entró? Pregunté. Sí, entró. Y es que yo no veía nada porque todos explotaron en júbilo. Nuestras botanas volaron también. Todos gritaban su nombre y la gente en la tribuna decía, ¿Quién es Rico Lewis? Y yo decía, es mi hijo, pero las palabras me fallan siempre en los momentos emotivos. Otro jugador que ha impactado en la presente campaña es el defensor de Leipzig, Josko Bardiol. Alabado por sus actuaciones en la Champions League y en la Copa del Mundo del 2022, con apenas 21 años, se estableció como uno de los defensores más dominantes en el planeta Tierra. Producto de la Academia del Dínamo, sus orígenes están en la capital croata, en el mercado Dolach. Me acuerdo de muchos momentos de mi infancia. Siempre me llena de felicidad recordar y ver hacia atrás. Mi padre sigue siendo pescador. Pasé mucho tiempo a su lado. Cuando terminaba la escuela y el entrenamiento, iba a ver a papá al mercado de pescado. También salía a pescar con él. Era realmente pequeño en aquellos días. Lo que puedo decir es que es un trabajo muy duro, nada fácil, así que fui una sola ocasión. Creo que fue suficiente para mí. Me da mucho gusto que mi familia y yo no hemos cambiado. Seguimos siendo como siempre fuimos. Recuerdo cuando mi padre me tomó de la mano y me llevó al club más cercano de fútbol. Vivíamos en el distrito Sergiachi. Me sentía nervioso de ver a otros niños y te confieso que lloré. En un periodo de un año o año y medio, me cambié al Dínamo. Dínamo provee de las bases ideales para la formación y desarrollo de los jugadores jóvenes. Podemos comprobar esto observando la cantidad de jugadores que han desarrollado en el pasado y que han brillado en el fútbol mundial. De Luka, ¿qué te puedo decir? Sabemos la cantidad de trofeos, de Champions League que ha ganado y sus logros con el Madrid. Tenemos que disfrutarlo cada que salte al terreno de juego, gozarlo mientras aún juega. Creo que cuando él decida ponerle fin a su carrera a nivel de clubes y a nivel internacional, es cuando todos nos daremos realmente cuenta de lo que él significa para el fútbol. Siguiendo los pasos de su compañero de selección en Croacia, Bardiol también ha escrito su nombre en la historia de la Champions League, convirtiéndose en el jugador más joven en anotar un gol en fase de knockout. Algo que es motivo de orgullo para su pueblo natal y para el dínamo, que puede presumir que ha aportado un graduado de su academia en seis de los últimos siete campeones de Champions League. Creo que no termino por entenderlo. Desde que era pequeño soñé con jugar los grandes partidos. Ahora digamos que mis sueños de pequeño se hicieron realidad. Yosko Bardiol, hecho en Zagreb. Muy bien, qué interesante el diálogo con Rico Luis, este chico que pudo haber elegido por las artes marciales, pero se decantó por el fútbol. Al igual que Yosko Bardiol, que expresa la profunda admiración que tiene por Luka Modric. Bien, ahora vamos a los mejores goles. Después de los cuartos de final, vamos a recapitular los mejores tantos en la ida y también en los compromisos de vuelta. 362 anotaciones hasta el momento en la UEFA Champions League. Esto significa, de acuerdo a la matemática, que cae un gol cada 30 minutos. Casi 27 de acción. Rodri, Rodri, el enganche de Rodri, que le pegue Rodri, le pega Rodri. Golazo, 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 golazo. Golazo, 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 gola Cielinski, Elmas que va a presionar Abiyá viene a toda velocidad Marahín Díaz, tiene a Leao Tiene a Giroud, tiene a Benacer Prefiere para Leao, Benacer Le queda el soldazo Gol del Milan Gol Del Milan Cuidado Atención, cerro de esférico Allá viene Haaland El androide, el centro a segundo Palo, remate, gol Gol, Bernardo Gol Bernardo Silva A paso de Erling Haaland Aquí el gol que hace Grafite Está con ese espectacular Lautaro, Varela, Nicono Varela, el recorte El tiro, golazo Gol Gol De Inter Que golazo Nicono Varela Que golazo Donbino De pierna a zurda Primero el recorte Y después el bendito Gol, Varela, interno Di Marco Lapide Romelu El Tuku Engancha El Tuku Gol 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 El Inter 5 a 1 El Inter Intercambia con el Champions El Inter Viene Y confirma El derbi de la madurina Inter y Milan En Don Belé Se le fue la pelota Y viene Rafa Leao A ver si le pone velocidad Para el contragolpe El portugués Es rápido Es potente Es habilidoso Y se los va a llevar Se los va a llevar Leao El tiro Yerugule Gol 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 ¡Gol del Milan! ¡Qué jugada de Leao! ¡Qué verticalidad Del portugués! El otazo largo De nuevo De Antonio Rüdiger Aparece a velocidad Vinicius Vinicius Buscando con Valverde Valverde Y el disparo Valverde ¡Rodrigo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo del Real Madrid! ¡Doblete para Rodrigo! ¡Doblete para Rodrigo Boes! Pero Pepe, la combinación entre Pepe Valverde, Vinicius y Rodrigo, lo hace, lo hace muy bien Rodrigo. ¡Golazo del Real Madrid! Viene Kemic, la pide de este lado, Benjamin Pobard. Ahora Kingsley Coman, Coman va a encarar, quita el primero, sigue Coman hasta el fondo de la cocina. ¡Sigue Coman! ¡No hay remate de Chupo Maté! Y la respuesta es del conjunto de Guardiola. La tiene Kevin De Bruyne. De Bruyne para Haaland. Haaland lo mata. Haaland lo mata. Lo mató, lo mató, lo mató, lo mató. ¡Gol de Haaland! ¡Gol! 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 ¡Gol de Haaland! ¡Llegó el 2 en Champions! ¡Aparece el androide! ¡Otra vez el androide! ¡Gol fallado! ¡Gol en contra! ¡Se cumple el adagio! ¡Y el Manchester City acaricia y pone pie y medio prácticamente en las semifinales del torneo más importante en el planeta Tierra. Muy bien, pues qué golazos nos han ofrecido los cuartos de final de la UEFA Champions League. Estoy convencido que para semifinales y claro, en la gran final vamos a tener mucho más pirotecnia. Vamos con la segunda parte de nuestro programa. Más historias que van fuera del terreno de juego, que nos relatan un poco del contexto del jugador, que nos muestran la persona más que el ídolo. Antoine Griezmann, un fanático del básquetbol y también de las carreras de caballos. Y Víctor Ocimén, el delantero del Napoli, que viene de un contexto muy humilde de Nigeria. Y aquí nos relata su historia. Antoine Griezmann, finalista en la Champions League. Ganador de la Europa League. Campeón del mundo y más de 300 apariciones con el Atlético de Madrid. Desde que volvió a llegar al club el pasado octubre, el de 32 años ha sido imperial para los rojiblancos. Un genio que tiene una visión que va mucho más allá del campo de fútbol. Estaba muy feliz de ser futbolista porque era un sueño para mí desde ya pequeño. Pero sí que hay veces piensas en qué harías o qué jugador serías si yo midiese dos metros. Juego bastante porque me hice una cancha en casa. Entonces me tomó mi tiempo para hacer unos tiros, para jugar con mi hijo Amaro. Y se tienen que crear el espacio, hacer bloqueos para el tirador. Y al final nosotros intentamos hacer esto. Para crearle espacio para el que va a rematar. O si sabemos que jugamos contra una defensa muy atrás, pues preparar el partido más cerca del área para ajustar pases, movimientos. Tengo a mi jugador, que es Derrick Rose, favorito. Me encanta cómo es, el jugador que es. Algunos te mandan mensaje a ver qué tal estás o qué bonito gol has metido. Al final, claro, nosotros tenemos admiración hacia ellos y ellos seguramente hacia nosotros. Y hablamos de equipo, qué equipo te gusta más, siempre van a ser los nets. Mientras que el básquetbol ha sido parte fundamental en su vida adulta, las carreras de caballos juegan un rol igual de importante en su infancia. Una pasión heredada de su padre, que le ayuda al francés a escapar de las presiones del balompié. Cuando ves una carrera de caballos solo debes respirar y disfrutar. Te aleja de todo el mundo, es realmente increíble. Es decir, mentalmente, se salió de la normalidad, se oxigena, es impresionante. Desde pequeño, desde mis, yo creo, cuatro o cinco años, que en cerca de mi pueblo hay un hipódromo. Y en verano, cada domingo, pues había carreras. Y vamos a ver con mi padre las carreras. Hacíamos una apuesta de uno o dos euros. Y así todo el rato, ¿no? Comiendo helados, pasando toda la tarde viendo las carreras de caballos. Él amaba observar. Cuando su caballo terminaba dentro de los primeros tres, se ponía feliz. Empezó a sentir la adrenalina y la pasión que yo tenía desde que era niño. El ruido de los caballos cuando corren y pasan delante tuyo, que es impresionante. Y casi les oyes del principio de la recta y cuando pasan delante es como... Estás en shock, como que ya no respiras, solo admiras a los caballos corriendo. Y la verdad que es impresionante. Estoy ahí todo el día viendo carreras y un día dije a mi padre, me gustaría entrar, hacer mi color de camiseta y poder tener el caballo. Los caballos de Antoine han estado entrenando por tres años y medio con nosotros. Ahora tenemos diez de sus caballos. Puede sentir la pasión que tiene Antoine, camina por los establos y su cara se ilumina. Él suele traer también a su familia, a su esposa y a sus hijos con él. Son momentos de mucha felicidad para Antoine. Es una pasión que le da vida, le ayuda a escapar de su mundo. Hay similitudes entre el fútbol y las carreras de caballos. Y Antoine lo entiende muy bien. Necesitas trabajar con las pulsaciones del corazón y con la condición y respiración. Le di a Antoine mis dos pasiones, el fútbol y los caballos. Cuando eres apasionado de algo, siempre sueñas con llevarlo a la vida real. Quiero ganar el Catar, el Arco de Triunfo. Quiero ganar el premio de América de Trote que se hace en Francia. La verdad que tengo un gran sueño para eso y grandes objetivos. Y ojalá pues encontramos al crack. Los años formativos de Griezmann en Macon, Francia, formaron su vida fuera del fútbol. Para el atacante del Nápoles, Víctor Ocimen, sus orígenes humildes en Nigeria son la base para su éxito dentro de la cancha hoy en día. Cuando llegué a la ciudad de Nápoles, trataba de imaginarme en lagos, porque tenía características similares. Tienen una belleza que es casi igual. El sitio donde crecí, las dificultades que tuve que atravesar, me formaron sin lugar a dudas. Es complicado, porque vengo de un sitio y un contexto lleno de pobreza. Crecí en un pequeño pueblo, cerca de un tiradero de basura. Salí a las calles desde muy temprana edad para vender agua embotellada, mientras que mi hermana vendía naranjas. Yo lo tenía muy claro, tenía que tener éxito. Esto se ha reflejado en mi forma de jugar y la pasión que tengo por el fútbol. Le doy todo el crédito a mi pasado y por eso hoy me desempeño en la cancha como lo hago. Creo que tengo un talento especial para este deporte. De las sombras, en Olusuzun, a ser un fenómeno del fútbol europeo. Con 24 años, ha sorprendido al mundo desde que se mudó al sur de Italia en el 2020. Es eléctrico, clínico al definir. Ha ayudado al Nápoles a alcanzar cuartos de final en Champions por primera ocasión en su historia. Y ha firmado una brillante temporada doméstica en Serie A. Hoy es el nuevo héroe de Nápoles. La Champions League es para mí una de las mejores competencias o tal vez la mejor de la historia del fútbol. Y ya sabes, escuchar el himno de la Champions League te genera un sentimiento único. Y es un tema distinto jugar este torneo. Es una realidad. Oshimen es un miembro muy influyente en el equipo. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Y siempre está motivando al equipo con mucha energía positiva. Es un jugador de clase mundial. Realmente lo es. Es un honor para mí endosar el jersey del Nápoles y salir a jugar. Poder representar a este equipo es grandioso. Es un honor ser considerado uno de los mejores jugadores del equipo. La primera vez que vi el mural con mi imagen, se me llenaron los ojos de lágrimas. No te voy a mentir. Fueron lágrimas de felicidad. Porque para mí ser un niño de slum, de olusuzón, que tenía un sueño normal como cualquier otro chico, de trascender y ahora ser idolatrado por los fanáticos del Nápoles y ser reconocido a nivel mundial, créeme que es un sueño hecho realidad. Con 42 atajadas y 6 porterías en cero, André Onana, el camerunés titular del Inter de Milán, está consolidado de acuerdo a la estadística como el mejor portero de la presente campaña de la UEFA Champions League. Pero no podemos dejar a un lado a Mañán, que brilla con el Milán, o por ejemplo, Courtois, elemento fundamental en la disciplina del Real Madrid. Aquí entonces, las mejores atajadas después de los cuartos de final del torneo. Atención con Rubén Díaz, viene el servicio. ¡El rebate! ¡Some! El rebate fue de Rodri y Sommer, que vuela por los aires y evita la caída de su marco después de un testarazo impresionante de Rodri. Allá viene en goleocante, buscando por el costado con James. ¡El centro de Ries! La primera de Thibaut Courtois. Ya volvió a aparecer, ya volvió a aparecer el arquero belga, que no permite una sola. Dice Racken Sterling, ¿cómo? ¿Cómo le hago? Entre comillas, la vida Christian Eriksen. Acá viene Xeliz, quien disparó, qué zurdazo. Y Mike Mañán, a mano cambiada, mandando el tiro de esquina a Barcelona. Demostrando su momento, demostrando lo bueno que está haciendo estos días, estas semanas para el arquero. No solamente en su club, sino que también en su selección nacional. Es una buena combinación del Chelsea, primero Mateo Kovacic, da profundidad a Kai Havertz, viene el servicio al segundo palo de Ries James y apareció el mejor arquero del planeta. Bicha Carabasquelia, el penal está confirmado. Mañano Carabasquelia, el georgiano, Carabasquelia, Mañán. Mañán está mandando el mil a las semifinales. ¡Qué atajada de Mañán! Se hizo chiquito el georgiano. Toda la eliminatoria. Bicha, te hiciste chiquito. Y ahora viene Benacer, Tonali, Tonali, Giroud, la primera vuelta, Giroud. Y otra vez, Mered. Le vuelve a quedar aleado. El disparo, Giroud 0. Mered 2, que es el gran héroe del Napoli. Ahí lo de Orsen, si toca para Neres. Y es un tanque de oxígeno. ¡Heredero, heredero, Rana! ¡Oh, Nana! Mandando al abismo el tanque de oxígeno que buscaba Gonzalo Ramos. 2 por 0. Se acabó el partido. Se ha atajado por parte de Onana, muy bien abajo. Musiala, Musiala se pone de frente. Buen balón de Musiala. Es para Leroy Sané, el empate, el remate. ¡El esférico que deja Bederson! ¡Oh, Nana! ¡Monumental, gigantesco Ederson! Después la vuelta, Raji, vendrá tarjeta. Vendrá tarjeta, Emiliano Raji. Sí, señor. Arranca Kevin De Bruyne. En el centro de De Bruyne, no sale Sommer. El esférico que bota. Sommer con problema, remate, Sommer. Antes me parece que el árbitro, no sé si había sancionado algo. Por lo pronto, la tuvo el capitán Milkaibundogán. Y se salva, se salva el Bayern München. Allá viene Bastoni, levanta la cara también la pelota. Segundo palo, el remate, Blanco Dimos. El remate y el rechace. No la pudo empujar Donfries. Después Nicolo, Varela. El partido está vivo porque así lo quiere Blanco Dimos. No, qué problema, la espalda de Grimaldo Pollo otra vez. Siempre importante reconocer a los guardametas. Sé que atajadas hemos compartido con todos ustedes después de los cuartos de final. Y antes de despedirnos, quiero extender de nueva cuenta la invitación para todos ustedes a fin de que nos acompañen en las semifinales de este que es el torneo más espectacular en el planeta Tierra. Recuerden que la previa arranca desde las 11.30, tiempo del Centro de México, 11.30 de la mañana. Y el 9 de mayo, así como el 10 de mayo, desde la 1 de la tarde, 13 horas tiempo del Centro de México. El día martes, Real Madrid contra el Manchester City, La Ida. Y para el miércoles, el Milan ante el Inter. Los duelos de vuelta serán el 16 de mayo y el 17 de mayo. Primero con el derby de la Madonina el día martes y el miércoles 17, el City recibiendo al Real Madrid. Acá, las semifinales, tanto idas como vueltas, ustedes lo pueden disfrutar a través de TNT o a través de nuestra plataforma en HBO Max. Hasta aquí, Champions Espectacular. A nombre de todo el gran equipo, agradezco profundamente el favor de su atención y nos reencontramos entonces la próxima semana. Pásenla bien. Pásenla bien. Pásenla bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.